Hola amigos de MediStation y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra guía de Dota 2 para noobs. En esta ocasión ya dejamos de ser noobs y vamos a ir a algo un poco más avanzado que es los atajos de teclado y el uso del animal de carga, que va a marcar esa diferencia a la hora de jugar en Dota 2, de hacer las cosas un poco lento, empezar a hacerlas más rápido y a pensar de una forma un poco más fluida y poder avanzar mejor en el juego, en nuestro nivel, sin depender tanto de hacer un montón de acciones con el ratón que podemos hacer de forma mucho más rápida utilizando las hotkeys del juego. Bien, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo por las opciones dentro del propio Dota, donde tenemos, bueno pues en este caso yo he cambiado los grupos de control, que ahora explicaré lo que son, y he puesto por ejemplo el botón que haya al lado del 1, a la izquierda del 1, en el cerito, 1, 2 y tabulador para tener algunos grupos de control y luego dentro de habilidades pues configurar todo esto a nuestro gusto para poder utilizar todas las habilidades y también asegurarnos de que las del animal de carga están, pues están asignadas a algunos botones. Así que bueno, por ejemplo a la hora de jugar hay personajes como puede ser este Visage que cuando tiramos la ulti nos sacan, bueno pues una especie de esbirros o de bichos que también tenemos que controlar. Si no tenemos ninguna hotkey puesta esto puede ser un poco extraño porque en cuanto nos vamos para un lado o deseleccionamos o marcamos otra cosa, tenemos que irlos buscando con el ratón y esto es muy incómodo. Entonces habiendo hecho los grupos de control, que es algo que deberíamos hacer siempre, pues podemos por ejemplo asignar nuestro héroe principal, yo lo suelo asignar a cero, otra la asignamos al 1 y otra la asignamos al 2. Esto lo hacemos haciendo control, pulsando la tecla control y el grupo de control que queramos asignar. Control cerito, control 1 y control 2 es lo que he hecho en este caso. Entonces ahora si quiero llevar a mi héroe para atrás pues hago, aprieto el cerito, aprieto el 1, aprieto el 2 y así como estáis viendo pues es mucho más fácil controlar todos y que no se nos vaya, que no nos los maten sin tener que andar preocupándonos de mover el ratón, sobre todo es liberar el ratón de tener que ir haciendo click y de tener que ir seleccionando a los distintos héroes, que eso nos va a restar mucho tiempo y va a hacer nuestro juego mucho más torpe y mucho más complicado. También podemos hacer doble click en el grupo de control que queramos para centrar la vista en ese personaje. Por ejemplo si llevo una gárgola por aquí para ver si viene algún enemigo y quiero volver a mi héroe pues hago cerito, cerito y vuelvo a estar ya con visage y lo mismo para volver a este, pues otra vez 1-1 y ya estoy aquí. Puedo ver si están en rossan, si han matado a rossan, vale no pasa nada, ahora 2-2 y tengo al otro 0 y selecciono el mío. Y esto va a hacer mucho más ágil nuestro juego. También es muy importante por supuesto tener hotkeys, tener atajos de teclado puestos en todos los ítems, que son estos seis huecos que tenemos aquí. Entonces por ejemplo ahora tenemos el Force Staff, el bastón de la fuerza. Y vemos que sale, pues en este caso lo tenemos asignado a 3, 4, 5, 6, H y G. Esto nos permite, pues lo de siempre, utilizar los ítems de una forma mucho más eficiente. Pues si queremos utilizar el Force Staff no tenemos que bajar aquí y hacer click, click, pues simplemente hacemos click, le damos al 3 y hacemos click sobre nuestro personaje y ya está listo para utilizar. O incluso, ve, ahí se lo tiramos a Lina, lo tiramos a Bounty Hunter. Y también podemos hacer, podemos activar en las opciones el hecho de que hacer doble click, pues lo active un ítem o una habilidad directamente sobre nosotros. Por ejemplo, si quiero saltar esta zona y estoy ya haciendo click derecho y no quiero tener que hacer otra vez click en mí, pues simplemente voy por aquí, hago 3, 3 y salto yo automáticamente. Otro aspecto que tenemos que controlar también, si queremos ir avanzando un poco en nuestro nivel de Dota, es el burro, el animal de carga o el courier en inglés, el pollo, chicken, también se llama porque en Dota 1 el modelo era un pollo en vez de un burro. Lo tenemos aquí en base, se compra una versión normal que van dando y luego siempre se mejora con la versión voladora, que además tiene una habilidad que vemos que está puesta en la R para moverse un poco más rápido. Tenemos que tener también, como comentábamos antes, asignados todas las habilidades que tiene aquí. Vemos, por ejemplo, en la Q tenemos devolver al animal de carga base, enviar a la tienda secreta, devolver objetos a la reserva, que ahora veremos, sacar objetos a la reserva, llevar a nuestro personaje, y la R que es para moverse más rápido, vemos ahí esa estela roja. Entonces yo el burro, por ejemplo, también lo tengo en un grupo de control, que suele ser el tabulador, en este caso así puede estar mi personaje, lo selecciono y si quiero ir a base a verlo hago doble clic, doble tab en tabulador y ya lo tengo aquí. Por ejemplo, si con nuestro personaje pongamos que queremos comprar unas ramitas, es un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, queremos comprar unas ramitas, pues hacemos clic, clic derecho, queremos comprar tres, y se quedan en nuestra reserva. No las tenemos, tenemos que ir a base, tenemos que... Lo más fácil sería venir aquí, seleccionar al burro, darle a coger todo, pero eso va a hacer que no estemos mirando a nuestro personaje, y va a hacer que nos puedan matar de una forma bastante más fácil. Así que mientras nosotros estamos aquí, pues apretamos tabulador para seleccionarlo, apretamos la Q para asegurarnos de que está en base, le damos a la D para coger todos los ítems, en este caso vemos que el burro ya los tiene todos, y le damos a la F para venir a nosotros y luego a la R para utilizar la habilidad. Todo esto lo hemos podido hacer desde comprar los ítems, asignarlos al burro, que el burro los coja y que venga a nosotros y que utilice la habilidad, sin dejar de ver la pantalla de nuestro personaje, que es donde realmente está la acción. Esto es lo bueno que tienen las hotkeys, que nos permiten hacer cosas sin tener que desplazarnos con el ratón, ir mirando y seleccionando mientras nos matan, probablemente. Así que ya vemos como viene aquí el burrito y nos va a dar todo, estupendo. También vemos aquí a la derecha, bueno, voy a empezar a vender cosas para dejar huecos. Otro aspecto interesante es el de la tienda, la compra rápida. Tenemos que poner aquí Mayus Click para asignar objetos a compra rápida. Podemos coger, por ejemplo, si queremos la coraza de asalto, que vale 5000, ahora tenemos 97000, pero aún así, si no tuviéramos dinero, podemos hacer Shift Click en el objeto y se añaden todas las piezas que lo forman a nuestro menú de compra rápida. Esto va a hacer que sea mucho más fácil, incluso se puede configurar para que se autocompre el objeto más caro cuando llegamos a tener el dinero necesario. Simplemente sería hacer clic derecho aquí y ya lo habríamos comprado. Esto es muy, muy práctico porque permite que no perdamos dinero si nos matan. Si activamos, por ejemplo, la autocompra, que no se nos olvide qué pieza forma cada ítem. Si tenemos, por ejemplo, 1000 de oro y justo queríamos comprar un ítem que vale 1000, se nos olvida comprarlo y nos matan, vamos a perder una gran parte de ese dinero. Y es mejor tenerlo siempre en la reserva que tenerlo nosotros guardado, porque guardado no nos va a valer para nada y lo único que puede pasar es que nos maten y que perdamos ese dinero. Así que bueno, es... Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con las hotkeys en Dota. Recomendamos al principio, al principio es un poco lío y lo más probable es que al principio dé la sensación de que si estamos ya acostumbrados a jugar haciendo las cosas a mano con el ratón, pues que al principio es un poco lento. De eso no hay duda. Pero una vez le vayamos cogiendo el truco y hayamos probado algunas cuantas partidas, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más fácil manejar el juego de esta forma y que nos va a ayudar muchísimo a la hora de jugar las partidas online y jugar lo mejor que podamos. Y sobre todo no morir por tonterías que podemos evitar configurando tres cosas muy rápidamente en las opciones de teclado. Así que bueno, hasta aquí son las opciones de hotkeys del Dota y un control básico del burro. Si tenéis consejos para nuevas guías que queráis ver o guías de personajes incluso, personajes que os interesan, que queráis que les echemos un vistazo y como utilizarlos con otros personajes, como jugar alguno que no sepáis bien como se controla, podéis dejarlo en los comentarios por supuesto que les estamos echando un vistazo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí otra vez y hasta luego.